¿Qué tal, estimados? Desde hoy les presento una gran novedad acerca del servidor ASIO. Es el servidor de audio de alta fidelidad, pero no voy a utilizar esa controladora genérica de ASIO for all. Es algo mejor que eso, mucho mejor que eso. Se trata del panel Hi-Fi de ASIO, que incluye su propio cable virtual. Hi-Fi son las abreviaturas iniciales o siglas que significa High Fidelity. En español significa alta fidelidad o alta calidad. Esto podría cambiar mucho la mejoría de audio cuando antes sonaba hasta el ojo. Y esto sería una gran ayuda para ustedes, porque le pueden dar ideas para darle diversas utilidades. Hasta las personas que se dedican a la composición musical con instrumentos le pueden sacar más provecho. Si quieren saber acerca de esta información, cómo configurarlo en Voicemeeter, les sugiero que se queden a ver este video después de este breve podcast. Mientras tanto, ¡a comenzar! ¡Suscríbete al canal! Y bien, ya estoy listo para iniciar con este procedimiento. Yo tengo, por si acaso, Voicemeeter abierto. Ustedes necesitan ir al sitio web oficial del desarrollador de Voicemeeter. Igual encontrarán el enlace de esa página en la caja de la descripción. Entonces, ustedes lo descarga, lo instalan, y al final reinician el sistema. Después se van por aquí, en Inicio, y buscan la aplicación entre todos estos programas. Entonces, una vez que lo abran, estaría exactamente así desde el principio. Así como lo ven, deben activar esto en segundo plano. Entonces, le dan clic aquí. Yo lo había hecho previamente. Es importante que lo activen para que funcione en segundo plano donde están estos programas. Entonces, le dan clic en este botón para encender el panel. En la entrada, se utiliza especialmente para reproducción de audio. Cuando escuchamos música, o escuchamos el audio de cualquier tipo de video. La salida se utiliza especialmente para grabación. Puede ser una grabación a través del micrófono, una grabación con instrumentos musicales, etc. Entonces, estos ocho canales de sonido, no solo significan los ocho canales de total envolvencia. Más conocido como Surround 7.1. Bueno, si yo utilizo dos de cada uno, significa también una entrada. Y también significa un canal de sonido estéreo. Entonces, yo hice esta configuración al principio. Para que ustedes activen estos íconos de inserción, abren el panel y le dan clic justo casi al filo. Le dan clic y aparece este cortomenú contextual. Y ustedes eligen Poismeter Insert Virtual ASIO. Así como lo ven, así tendrán esos íconos de inserción en las cinco entradas. Después de eso, pueden utilizar cualquiera de estos canales que esté vacío, que esté indisponible, para que ustedes puedan reproducir música o cualquier tipo de audio. Yo he utilizado el canal de entrada número 2. Le asigné el A1 y el A2 del bus, donde añadí mis altavoces. En el A3 del Voicemeter principal, yo añadí el cable virtual de ASIO. Voy a quitarle el bloqueo, que no me deja configurar nada. Y bien, yo le doy clic en el bus A3. Y aquí se encuentra el cable virtual de ASIO. El de alta fidelidad. Y estoy utilizando el servidor de audio WDM. Entonces, esto se activa así. Y el V2 sería la salida de audio. Para esta salida virtual V2. Aquí activé el botón solo. Aquí estoy utilizando la salida del bus B2. Y para que le dé un toque agradable, utilicé el panel inteligente. Después de eso, desactivan todo esto. Hasta que quede con un símbolo negativo. Esto se desactiva todo. Les decía que si yo tomo dos canales de sonido estéreo, también serían un canal de entrada. Estos dos primeros serían el primer canal de entrada. La segunda, que sería esta de aquí, donde estoy utilizando el micrófono. La segunda sería para esta segunda entrada, que ya la tengo preparada. Así que activo esta de acá. Lo haría exactamente así. Estas dos de aquí representan esta tercera entrada. La cuarta, la cuarta sería la principal de voicemeter, la entrada virtual. Entonces, del otro lado, para la grabación con el micrófono, tendría que dejar estas dos primeras. Y el resto, lo desactivo. Y bien. Entonces, lo siguiente que deben hacer es ir a voicemeter. Van al botón menú. Después se van hasta las configuraciones generalizadas. Lo importante sería la parte baja. Aquí deben haber un total de 22 canales. Son 22 canales de sonido. Entonces, estas dos primeras representan al primer canal de entrada, donde he conectado el micrófono. Si yo lo activo. Si yo activo estas dos. El sonido del micrófono. Quedaría atenuado o anulado. Ya no sonaría nada. Pero, manteniéndolo activado, ya tendría que configurar el cable virtual de ASIO. A través del programa que yo utilizo para grabar la pantalla. Pero, eso no sería importante todavía. Después, estos dos de aquí representan al siguiente canal de entrada. Estos otros dos, al canal número 3. Aquí hay un total de 8 canales de sonido. Para la total envolvencia. Para la total envolvencia. Solamente activé estas 6. Y, deje desactivada estas dos. Porque, si yo activo las dos. Ya no sonaría nada cuando ponga reproducir música. Igual que en estos 8 canales. Estos 8 canales de aquí. Serían el canal de entrada auxiliar. O sea, esta de aquí. Y estas otras 8 serían el canal de entrada virtual de la principal de Voicemeeter. En la parte más alta, donde dice, inserción. Aunque está abreviado. Sería el canal de entrada número 1. Este sería el canal de sonido izquierdo. Y este sería el derecho de la primera entrada. Aquí está el número 2. Derecha, izquierda. Entrada número 3. Izquierda, derecha. Entrada número 4. Derecha, izquierda. En esta parte, donde se encuentra el pre-fader. Es una especie de atenuador. El atenuador no solamente es sinónimo de anular el sonido o silenciar. Sino que también le cambia la tonalidad de volumen. Si le doy clic aquí, sería post-fader. Le cambia otra tonalidad. Esto es bastante sencillo. Es importante que lo tengan así activado. Estos dos van a ser para el canal de entrada. El canal de entrada número 2. Entonces, una vez que hayan configurado todo esto. Yo voy a poner a reproducir unas canciones. Bueno, esa canción fue muy corta. Ahí está corriendo otra más. Si ustedes ven a través del panel. Está reproduciendo. Vean estos dos visualizadores de volumen. Está fluyendo sonido. Este lado de la entrada es especialmente para reproducción de audio. Y no olviden que la salida es para la grabación. Ahora nos vamos directamente a la grabación. Tendría que configurar esto en mi programa que se encarga de grabar la pantalla. Pero hay una solución para esto. Haré una demostración con este editor de audio. Audacity. Voy a poner el panel de sonido. Para que vean cómo fluye el sonido a través de estos visualizadores. Voy a cambiar esta configuración de Voicemeter al cable virtual. Hi-Fi. Que pertenece al panel de sonido de ASIO. En la reproducción. Haré lo mismo. Voy a utilizar también el cable virtual de ASIO. Entonces voy a. Voy a reducir un poco más la ventana. Para que se vea esto. Para que vean exactamente cómo fluye el sonido a través de estos dos visualizadores. Observen esto. Voy a grabar algo. Aquí va una prueba para revisar y ver la mejoría de este panel de sonido ASIO. Todavía no me animo a utilizar eso para el micrófono. Pero lo voy a pensar muy bien. Bueno. Tal vez. Les haya terminado con esto. Ya saben que. Podrían dejarme su consulta en el comentario. Por si no han entendido algo en este video. Y si les fue muy útil. También le pueden sacar provecho para la grabación de sus instrumentos. Es bastante útil. Es cuestión de configurarlo también. Voy a hacer otra demostración en otro video. Acerca de este grandioso panel de alta fidelidad del cable virtual. Que pertenece a ASIO. Pero si les fue bastante útil. Apoyen este video con su gran like. Para los usuarios nuevos. No olviden suscribirse para más videos. Más tutoriales. Más novedades. Les habla Gregor Kloska.